Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que Famosa es obligada a participar en la nueva temporada de la Casa de los Somosos. Y si es tu primera vez en el canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y compartas nuestros videos. Ahora sí, comencemos. Frida Sofía de 31 años de edad no quería estar en la Casa de los Somosos 4 de Telemundo, pero de una demanda la obligó y ahora estaría conviviendo con uno de sus ex. El martes 23 de enero se va a estrenar la Casa de los Somosos 4 de Telemundo, reality show que hasta el momento ha confirmado a 6 celebridades. Entre los famosos que habitarán la Casa de los Somosos estaría Frida Sofía junto a Christian Estrada, uno de sus ex más odiados. Christian Estrada de 34 años de edad sería otro de los inclinos de la Casa de los Somosos 4 y Frida Sofía también formaría parte del proyecto. Cabe recordar que en octubre del 2018 Frida Sofía y el modelo iniciaron una relación la cual terminó mal. Frida Sofía acusó a Christian Estrada de serle infiel con su mamá Alejandra Guzmán y de no acompañarla durante la pérdida de su bebé. Ahora Frida Sofía y Christian Estrada estarían juntos en la Casa de los Somosos 4, pues la influencer habría aceptado porque enfrenta un problema legal. Frida Sofía iba a participar en el programa Mira Quién Baila de Univision, pero abandonó el proyecto porque aseguraban que la influencer llegaba ebria a los ensayos. Otra versión indica que Frida Sofía se molestó porque se habló de su enemistad con Alejandra Guzmán y por eso decidió abandonar el reality. Ahora Univision estaría demandando a Frida Sofía por incumplimiento del contrato y la deuda sería millonaria. Frida Sofía ha tratado de alejarse de los medios, por lo que se ha mantenido al margen de los escándalos de su familia. Pero en esta ocasión aceptó estar en el mismo reality que Christian Estrada porque tiene una deuda millonaria con Univision, según el periodista Gustavo Adolfo Infante. La demanda Univision. Univision la tiene con una demanda millonaria en Estados Unidos. Estas fueron las palabras textuales del comunicador. Ni Frida Sofía o Telemundo han confirmado su participación en la Casa de los Somosos 4, pero todo indica que es verdad. ¿Y a ti qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y recuerda, si quieres recibir un saludo en el próximo video, no olvides de pedirlo en los comentarios. Hasta la próxima. Bye, bye.